Ahora, vamos a otro éxito, otro nuevo éxito de Virgo Cinco Ajá, tienes que moverte, tienes que sacudir el cuerpo al ritmo de la culebrítica Y ahora me toca a mí, quien dijo que tocando, vamos a ver Ok Javier, y eso va, gracias Rodolfo Calderón Para todos los piratas Sa, sa, sa moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, por abajo, por un lado, por el otro, pa' atrás, pa' adelante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que va delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que va delirando Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica, yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Ella le dice que es cítico, ella es hipnótico, mejor que es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, 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 sa Muy sexy bonito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, sa, sa Muy sexy bonito, mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Yo tengo una culebrítica Y va por una barítica Ella es el jefe psíquico, ella es el jefe psíquico Mejor que es psíquico Ella es el jefe psíquico, ella es el jefe psíquico Mejor que es psíquico Sa, sa, sa Moviando el corpito, sa, sa Moviando el corpito, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo para arriba, boca, boca, boca Para un lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Toma ese cuerpito que va delirando Ahí mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Toma ese cuerpito que va delirando Y yo tengo una culebrítica Y va por una barítica Yo tengo una culebrítica Y va por una barítica Ella es el jefe psíquico, ella es el jefe psíquico Mejor que es psíquico Ella es el jefe psíquico, ella es el jefe psíquico Mejor que es psíquico Sa, sa, sa Moviando el corpito, sa, sa Moviando el botito, sa, sa Muy sexy bonito Sa, sa, sa Moviéndol corpito, sa, sa Moviéndol corpito, sa, sa Muy sexy bonito Mueve, mueve Mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Mueve, mueve Mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira Gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Gira, gira Gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Yo tengo una culebritica Y va por una barítica Yo tengo una culebritica Y va por una barítica Ella es de psiquicítico y ella es genótico Me son exóticos Ella es de psiquicítico y ella es genótico Me son exóticos Y la mano se arriba con el cuerpo Y la puerta, y la puerta Y la puerta que suene, que suene Y nos vamos Por donde Por todo el cerro Y con qué, mi hermano, con qué Culebritica Culebritica Culebritica